Julian Assange, liberado de una cárcel del Reino Unido, llegó este miércoles a una corte estadounidense en una isla del Pacífico donde el fundador de Wikileaks firma un acuerdo que le permite recuperar la libertad y llegar a su país natal, Australia. Assange se declaró culpable de violar la ley de espionaje tras haber revelado centenares de miles de archivos militares clasificados del ejército estadounidense. Su sentencia se dará por cumplida considerando el tiempo que pasó ya en una prisión de alta seguridad en el Reino Unido. Con este proceso, Assange logra evitar la extradición a los Estados Unidos y queda en libertad. Assange sella el acuerdo con la justicia estadounidense en un tribunal en las Islas Marianas del Norte en el Pacífico. Es territorio estadounidense, recordemos, José Díaz Briceño en Washington. Assange se ha declarado culpable de violar esa ley de espionaje de Estados Unidos, algo impensable al principio. ¿Qué se sabe de lo que ocurre hasta ahora dentro de esa corte, José? Así es, oficialmente, Juliana Assange se ha declarado culpable de viva voz en la Corte Federal de las Islas Marianas del Norte, en la isla específica de Saipan, a más de 12.500 kilómetros de Washington. Esto ya es el miércoles por la mañana, hora local de las Islas Marianas del Norte. Todo esto lo relatan reporteros locales que están cubriendo la Corte y aseguran que Assange se declaró diciendo que había leído con claridad ese acuerdo y que lo había firmado el día que salió de la prisión en Londres, previo de llegar a las Islas Marianas del Norte. También aseguró no haber sido presionado de ninguna forma para rechazar su derecho a seguir avanzando en el proceso y esto asegurando también que estaría contento de regresar a Australia. El fiscal del caso que estaba presente también en la Corte, Thomas McKenzie, aseguró que este proceso, esta audiencia que se le siguió hoy, había ocurrido en ese territorio estadounidense por estar cerca del territorio natal de Assange, el país de Australia. Se sabe también que el embajador australiano también estaría presente acompañando el proceso, es decir, toda una diligencia que se espera culmine pronto y pueda ya Assange dirigerse directamente a su país natal para después concluir esta saga impensable, como bien decías, de más de 10 años de reclusión, tanto en cárceles como en la Embajada de Ecuador en Londres. Y una saga que ahora parece que termina bastante rápido. Conocemos, José, la letra pequeña de ese acuerdo de culpabilidad. ¿Qué condiciones se conocen y cómo se ha concretado su excarcelación y declaración de culpabilidad con tanta celeridad? El acuerdo no ha sido publicado por el gobierno estadounidense y sin embargo sabemos previamente que el gobierno australiano había estado presionando duramente, al menos desde abril de este año, a la administración del presidente Joe Biden y al Departamento de Justicia en específico para regresar a Assange permitir a partir de un acuerdo como el que se llegó ante la justicia para poder justamente excarcelarlo. También sabemos que la administración Biden evaluaba los distintos conflictos que podría tener para lograr una extradición desde Reino Unido de Assange y que se había dilatado ya por años. Todo esto y además al estar en un año electoral había colocado a la administración Biden con una papa caliente en las manos y es por esto que este acuerdo sugerido por Australia y que se concretó hoy ya era la salida más fácil. Muchísimas gracias José Díaz Briceño en Washington.